Bajo el cielo de mi ciudad Ya no sé lo que voy a ver Si tormentas de soledad O botas de miel Me enseñaron a caminar Y te ves en la melodía Este cuento de libertad Se empieza a caer Y ya se empieza a caer Y ya no sé lo que voy a bailar